El aguante, vieja, a la gente que vino desde Blue Bar, también como la gente de Soldados Ruteros. Bueno, tres más locos, Soldados Ruteros y dos más, y nos vemos. Muchas gracias, che. Se vienen las otras bandas. Mucha mierda para ustedes también. Esto es Soldados Ruteros. Soldados Ruteros Hoy cálizo mi invierno, despertar, y por la luz aburrarte, vean llegar. Con la avenida se paso a buscar, Estados Rueda no puede parar, porque soy un jodador que yo. Y hoy, 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 hoy. ¡Estas, mitch ya! ¡Adiós, ya soy un cierto en amistad! ¡Con mis amigos, un par! ¡Déjame! ¡Para el lugar sin de abogar! ¡Esta torpega no puede parar porque soy! ¡Adiós, ya soy un cierto en amistad! ¡Adiós, ya soy un cierto en amistad! ¡Adiós! ¡Soldado Luchero! 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 ¡Soldado Luchero!